Todo el año pasado estuvimos trabajando sobre un material que se llama edifica familias y es cómo construir un hogar a diferencia de cómo construir una casa y todo empezó así rápido nada más todo comenzó o empezó cuando todos los hijos se fueron ya de casa todos se casaron salieron la casa quedó muy grande que hacemos con una casa grande y vino la idea la maravillosa idea a mi vida de vender la casa grande y hacer una casa pequeña y comprarme un carro más grande yo claro no era la idea de a ida o una moto más grande algo por el estilo pero comenzó una discusión cuando vino el arquitecto cómo queremos la casa yo dije un solo cuarto y me dijo estás loco como que un cuarto y cuando vengan tus hijos de Miami cuando vengan los nietos a dormir bueno terminamos con una casa más grande que la que teníamos pero con el corazón feliz de mi esposa yo tengo que vender el carro para poder terminar la casa no bueno en todo caso trabajamos el tema del libro de cuando nos pusimos de acuerdo a cómo poder hacer una casa mientras construimos una familia basados en la construcción de un hogar el dormitorio lo que significa en la relación lo que significa una sala a la sala más significa algo donde la gente puede entrar hasta cierto punto en tu casa verdad cuando tú invitas a alguien a venir a la casa tú le dices siéntese aquí no lo vete a tu dormitorio porque el dormitorio es lugar de intimidad o menos para que me entienda eso fue lo que trabajamos todo el año pasado tenemos el libro si es que alguien le interesa tenemos unos poquitos libros hemos traído cinco libros de cada uno no 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 podíamos sino traer tampoco pero hoy esta semana pasada este libro salió en expolite ha sido un libro está tocando muchísimo en cuanto a ventas allá ha sido un impacto cómo ganar el corazón de tus hijos creo que tenemos experiencia en esto y mientras hablamos en esta tarde el tiempo que tenemos usted va a darse cuenta por qué pero creo que hay no solamente es en el nivel a iglesia sino en el nivel pastoral también como hijos de pastores están tan dañados en su corazón y no precisamente que la iglesia los dañó porque a veces pensamos la iglesia dañó mis hijos no fue el hombre el pastor que quizás dañó el corazón de su hijo también y hemos visto muchos casos estaba por predicar en un lugar una iglesia grande en ecuador en otro lugar de mi ciudad y cuando yo iba a predicar estaba listo para subirme yo no conocí esta pareja y la esposa me dijo usted cree en el paso yo dije en quién es una pregunta que te hacen en el momento de subir a predicar me dicen el mentiroso que tiene el micrófono era el pastor el esposo de ella entonces qué difícil para subir a predicar cuando te hacen una introducción de esta naturaleza y me dice su mentiroso porque está hablando cosas que él no vive esa mañana me pidió el divorcio y mientras yo estaba tratando de pensar cómo cambiar mi sermón para predicarle al pastor esa mañana tienes con un vienes pensando en edificar una iglesia como puedes edificar una iglesia cuando el pastor está destruido en su interior y me dijo mis hijos pastor el fruto de este hombre es que mi hijo mayor está en drogas en alcohol mi hija no quiere saber de la iglesia anda con hombres por ahí afuera y el último que está aquí conmigo sentado mírelo la cara de rebelde que tiene y yo pensé el plan de satanás es destruir obviamente la familia el día de ayer mientras preparábamos para salir a predicar me entró un chat yo le tomé una foto al chat déjeme leer lo que me escribe alguien no la conozco y dice pastor quiero presentar primero mi hijo pastor bendiciones yo conteste bendiciones y entonces me dice pastor quiero presentarle a mi hijo tiene problemas de drogas cigarros alcohol rebeldía y sólo tiene 14 años le pido sus oraciones por favor su nombre es alberto jose después dice el el apellido se lo pido en el nombre de jesús yo digo voy a orar por él gracias y disculpe el atrevimiento pero he visto como el espíritu santo se manifiesta a través de usted y es usado le pongo de ninguna manera es una molestia le pone amén mi pregunta siguiente es de dónde son quiero saber si es de la iglesia de cuenca para hacer una cita con ella y me contesta de honduras le vamos oramos por su familia en este momento nos encontramos en el salvador en un congreso de la familia dios lo bendiga ok muchas gracias pastor no sabe cuánto me alegre mi corazón que van a orar por nosotros y me dice la ciudad donde son no conozco somos de holanchito la verdad que no conozco solamente estado en san pedro ozula donde pastor mi salar genial pero esto no es de honduras este podría ser una carta del salvador de suiza de españa de argentina de chile de colombia por todos lugares que hemos andado esto es una carta de una madre que está peleando por su hijo ayer en la predicación de la noche comenzamos a hablar de la tsunami es parte del libro como esta mujer recuerde usted que en el fondo la biblia no dice que ella decía el hijo pero lo anhelaba toda mujer anhela un hijo y había hecho tantos agrados al profeta que el profeta dice tengo que pagarla de alguna manera que es lo que esta mujer quiere dice pues vamos a darle un hijo como no vamos a darle un hijo que es lo que obviamente ella deseaba y cuando el hijo comienza a crecer dios le da esa esa petición de su corazón la madre manda a su hijo con el padre recuerda la historia y ahí en ese momento que llega donde el padre dice que tiene un fuerte dolor de cabeza cuál es la respuesta del padre que muchas veces no sabe qué hacer la historia si usted la puede seguir está en segunda de reyes capítulo 4 versículos 18 al 30 por un simple dolor de cabeza que el padre no puede resolver el hijo muere sabe cuántos hijos mueren a nivel mundial no estoy hablando espiritualmente por la ausencia del padre que no sabe qué hacer cuando era una responsabilidad del padre delegó a la madre el niño muere pero la madre está dispuesta a pelear para mí esta mujer es la tsunami buscando cómo pelear por su hijo obviamente nosotros cuando dios nos dio este tema y puso en nuestro corazón nos dimos cuenta que es una necesidad a nivel mundial tanto de pastoral tanto de los líderes de una iglesia como la iglesia como la iglesia no tiene idea hemos predicado en brasil no tiene idea y terminando de predicar iglesias grandes hombres de 60 70 hasta de 80 años se me acercó un hombre y me dijo después de una predica no puedo perdonar a mi padre 80 años estuvimos en suiza sentados conversando con un hombre mientras lloraba decía no puedo perdonar a mi padre y uno dice esto es algo que es muy común y cada vez más iglesias como pueden florecer como iglesias y las familias muchas de ellas están heridas profundamente en su corazón por un padre que les abandonó o marcó la historia de su vida entonces nuestra pregunta para iniciar esta tarde el taller está en el libro y la primera pregunta que tenemos que hacer es cómo los perdimos este libro surge de mirar el dolor de padres y de mirar el dolor de hijos yo hablo con las padres con las madres y ellas me dicen pastora yo amo a mi hija yo amo a mi hijo pero no sé cómo alcanzarlo y por el no sé cómo acercarme a mis padres entonces es como que ambos quieren pero que les es difícil a los dos dice proverbios en el capítulo 23 versículo 26 oh hijo mío dame tu corazón que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos me parece que esa es la petición de cada padre de cada madre hijo mío dame tu corazón y que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos y sin embargo es una tarea difícil demasiado difícil ¿por qué? ¿por qué es tan difícil? dígame ¿por qué son tan difíciles las relaciones humanas? ¿por qué es tan difícil? ¿por qué es tan difícil llevarnos bien? ¿por qué es tan difícil tener un hogar en paz? ¿por qué es tan difícil? a la final fuimos creados para vivir en amor ¿no es así? y uno se me va a preguntar ¿por qué es tan difícil parejas familias que salen de la iglesia y en la puerta de la iglesia comienzan a pelear y no pueden mantener una relación? hablaba con uno de los pastores que vinieron con nosotros a este evento y nos preguntábamos eso y quizás hace unos años yo tenía un concepto equivocado y les decía a los hombres como líder de la red de hombres cristianos para Ecuador pensé que era muy inteligente mi pensamiento decirle a los hombres de la iglesia no traten de entender a sus esposas se van a hacer locos ámenlas suficiente con amarlas y ya está un día Dios me confrontó y me dijo ¿para qué escribir la Biblia? que es el manual de vida del hombre y la mujer es como yo la he creado es como el diseño perfecto de una mujer si tú llegas a entender ese diseño perfecto tú la vas a disfrutar así que no digas lo que estás diciendo de simplemente amarlas si no entiende el diseño y el propósito por el cual están sobre la tierra y entonces obviamente en ese entender comenzamos a cambiar también el destino de nuestros hijos lo mejor que un hombre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de ellos ahora cuando yo veo las familias rotas cuando veo el desamor me parece entre las muchas otras profecías que estamos viviendo al final de los tiempos cuando dice que el amor de muchos se enfriará porque se ha enfriado el amor por la familia pero también veo una profecía al final de los tiempos y que dice que el corazón de los padres volverá a los hijos y en los hijos a los padres ¿por qué es tan difícil? porque la vida diaria hace que nos ofendamos porque el roce diario hace que nos faltemos al respeto porque las relaciones humanas son difíciles y dice la Biblia que más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada ¿sabe? yo puedo ir a la calle y me insulta a alguien que maneja un carro me puedo molestar pero al final no me importa pero si es mi esposo si es mi hijo si es mi hija entonces se convertirá en una herida porque la herida del corazón o el herir el corazón de alguien es un privilegio de aquellos que amamos los que no amamos no nos importa la pregunta que te hago ¿hay esperanza para las familias separadas? es parte del porqué hemos escrito este libro Jimmy esta tarde yo quiero hablar esta palabra a los padres que sienten que sus hijos de una u otra manera no siguen sus caminos y no tienen su corazón pero también quiero hablar a los hijos que se sienten separados y quiero decirles siempre hay esperanza y hoy quiero decirte padre nunca dejes de pelear por el corazón de tus hijos nunca dejes de pelear no importa el tiempo no importa cuan lejos del enemigo los haya llevado no importa cuan bajo hayan caído nunca dejes de pelear por aquellos que más amas no te rindas de una u otra manera la experiencia para escribir este libro es como uno no se da cuenta yo no quiero romper el corazón de mi hijo pastor usted no quiere romper el corazón de su hijo nadie quiere romper el corazón pero rompemos esta mañana hablábamos los herimos si esta mañana hablábamos un poco a la pastoral de una de las cosas que mi hijo me dijo hace cuatro semanas atrás hablando de un tema de un momento en la historia que yo consideré que eso era justo y sabio hacer pero herí profundamente el corazón de él la historia simplemente le compro toda la vida me gustaron las motos y andaba en motos y me gustaba eso y un día decidí comprarle una pequeña moto a él para que comenzara a aprender me acuerdo que era una moto de ochenta centímetros cúbicos y emocionado llegué a la casa y se la entregué él tenía unos ocho o nueve años no más de diez y la ilusión usted puede ver el rostro de un niño de una moto que el papá le acaba de comprar y le digo hijo pero no te quiero ver subido en esta moto si yo no estoy contigo no vayas a hacer no vayas a cometer ese error y yo me fui para el trabajo imagínese decirle a un niño no mires este regalo que te dejo aquí no lo toques que hacen los niños tocarlo es algo hermano es algo natural lo cierto es algo natural entonces yo le di esa moto y cuando regresé al mediodía lo encontré en la carretera allá afuera de la casa donde había un tráfico altísimo él y su primo empujando la moto para tratar de prender la moto entonces yo le dije Javier bájate de aquí anda para adentro cogí la moto la subí en la camioneta la llevé y la devolví hace cuatro eso fue cuando él tenía diez años mi hijo tiene treinta y seis años y estaba hace cuatro él vive en Miami está casado y hace unas cuatro semanas atrás íbamos en el carro y de repente me dice imagínate el tamaño hablábamos de cómo ganas el corazón de tu hijo porque él es él trabaja para el editorial que nos está publicando y me dice imagínate lo que es padre un padre un padre que le regala algo a su hijo y en su cara se lo quita yo le digo qué cosa me estás hablando me dice tú te acuerdas cuando me regalaste esa moto yo le dije sí qué perverso que eres porque no puede haber más maldad en el corazón de un hombre que regalarle todo lo que un hijo está anhelando y luego de ponérselo en la mesa se lo quitas para siempre sabe fue un golpe tan duro porque nunca él manejó moto yo manejó moto toda mi vida y me di cuenta la profundidad del dolor marcado en un muchacho él me dijo papá tú sabes que ya te perdoné tú sabes como nos amamos y todo pero era necesario decírtelo y yo me quedé pensando cuántas cosas hacemos pensando no era justo que él transgredió una orden y que había un juicio sobre eso para mí era algo que era lógico hasta que Dios me dijo tú merecías mayor castigo y nunca te quité sino te di a mi hijo Jesucristo para morir por ti es decir cosas que cometemos en el camino que hieren el corazón de tus hijos y uno se pregunta padres que me han dicho pastores que a mí me salieron mis hijos malos ahora a la luz de la palabra Dios da algo malo a sus hijos dice que los hijos habidos en la juventud son como flechas en manos del valiente que hizo este cobarde disparó mal la flecha no era un asunto de él era un asunto mío no entendía hasta que tuve el encuentro con el señor obviamente cómo ganar el corazón de sus hijos le cuento después de un momento cómo hice para ganar su corazón porque el corazón de él con el mío están muy estrechamente ligados el día de hoy pero durante muchos años en la juventud y aún siendo pastor él no quería saber absolutamente nada de tener una relación conmigo aunque estaba todos los días a domingos en la iglesia en primera fila seguramente él estaba pensando no puedo creer en él entonces la situación es cómo llegamos a los extremos porque los perdemos cómo evitar cómo evitar llegar a esos extremos creo que somos demasiado impulsivos yo pregunto cómo reaccionas cuando hay presión dice como Jimmy Jimmy reaccionó cuando lo de la moto reaccionó no pensó tomó la moto y la llevó reaccionamos muchas veces cómo evitar llegar a esos extremos pues creo que siempre la respuesta está en la palabra de Dios y por eso en primer lugar creo que debemos volver al plan original de Dios para la familia la familia está en el corazón de Dios yo aprendí cuando estudié en el seminario que mientras más temprana una verdad es revelada en la escritura más importante es y la familia está revelada en Génesis capítulo 1 cuán importante será entonces cómo es volver al plan original de Dios volver a pensar en cómo Dios programó la familia y Dios programó la familia como un lugar de protección Dios programó la familia como un lugar de aceptación Dios programó la familia como un lugar en el cual los hijos y los jóvenes se vieran amados y aceptados ahora yo le pregunto a usted es su familia un lugar en el que sus hijos sienten protección es su familia un lugar en que sus hijos aunque hayan fallado sepan que pueden volver porque los jóvenes que fallan una muchachita que se embaraza o un chico que comete algún alguna cosa mala aunque pierda el año en el colegio en lugar de correr hacia la casa huyen fuera porque no sienten a la familia como un lugar de protección porque aunque hayan fallado tenemos que seguir siendo el puerto seguro el refugio en el que ellos puedan encontrar nuevamente el corazón de Dios y su relación es volver nuestro corazón a Dios escúcheme y la verdad es que yo hice eso yo nací en un hogar cristiano y durante los primeros 15 años de mi vida yo me mantuve en la iglesia pero como no había padre mi padre murió cuando yo tenía dos años de edad de un accidente de aviación mi mamá no pudo con mi hermano mayor que tenía 17 el segundo 16 o 15 años y la última tenía 14 años el mayor se dijo no ya no yo no quiero ir más a la iglesia el otro dijo tampoco voy yo como era espiritual dije amén yo tampoco un poquito espiritual de todas maneras nos separamos pero cuando yo volví el corazón mío a Dios no volví el corazón mío hacia mis hijos porque nosotros fuimos criados con el cuero de vaca ¿sabes lo que es el cuero de vaca? ¿no? eso te dan un latigazo y saca sangre por todo lado entonces obviamente que esa fue mi enseñanza fue mi instrucción mi instrucción fue violenta con mi hijo mayor no maltratamos a mis dos hijas porque mi mamá nos enseñaba con el látigo que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa y cada vez que mi hermana lloraba pues hermanos había que encomendarse al santísimo nos daban unos golpes unas palizas solo porque lloraba entonces ella decía ¿me das tu comida o lloro? entonces obviamente crecimos con esa disciplina y en la iglesia estábamos en la iglesia pero la disciplina era muy fuerte ¿cuál era mi estilo de disciplinar a Javier? era el único que podía aguantar las otras dos no entonces aparte de eso yo era violento con él aunque estaba en la iglesia cuando yo vine a la iglesia volví mis ojos a Dios a una restauración con Dios lo había abandonado había llegado yo al alcoholismo y en un día Dios me habla al corazón y es cuando conozco al pastor Juan Ángel Castro comenzaba la iglesia que ustedes mandaron como misionero miren la bendición hoy estoy predicando aquí y yo llego y miro y digo y este es guayaquileño porque el salvadoreño tiene ese mismo aspecto de la gente de mi tierra en Ecuador de la gente de Guayaquil y digo y este guayaquileño ha venido voy a venir a esta iglesia y él predicó y yo estaba enojado en ese momento con mi mamá diciendo mi mamá le contó a este hombre toda mi vida y la verdad que mi mamá no le conocía al pastor Juan Ángel pero el Espíritu Santo sí conocía mi corazón y cuando él terminó de predicar yo entregué mi vida a Cristo entonces volví mi corazón a Dios pero no volví mi corazón hacia mi hijo es decir es decir todos los errores que cometí uno piensa así como Dios me perdonó mis hijos deben estar felices que cambié ya me perdonaron pero no funciona así no funciona así una cosa es que Dios te perdone y otra cosa es que tus hijos se perdonen entonces ¿cómo rescatas el corazón? ¿cómo volver? esa es la pregunta ¿cómo volver el corazón de Dios a ti? en la práctica a mí me gusta ser muy práctica porque a veces leemos la Biblia y al leer la Biblia suena bonito pero en la práctica ¿qué significa volver el corazón de un padre hacia sus hijos? yo entiendo lo que significa volver mi corazón hacia Dios es leer sus palabras es obedecer sus mandatos pero en la práctica ¿qué significa volver el corazón de un padre hacia un hijo? ¿quién me quiere decir? ¿quién tiene una idea? a mí me gusta hablar con la gente y yo me voy a bajar ahí comienzan algunos hermanos a mirar el piso algunos comienzan a temblar no en la práctica ¿qué idea se le ocurre para volver su corazón hacia sus hijos? ¿quién es de voluntario? ¿hacer amigos? dice allá pedirles perdón muy bien quererlos con el corazón amarles y tener sueños normalmente en ellos entenderlos entenderlos que los padres se conviertan en los mejores amigos oración y comunicación mire que hay cosas prácticas abrazarlos y besarlos volver a amonestarlos también porque volver el corazón de un padre hacia sus hijos en resumidas cuentas ¿qué está haciendo Boris? mira lo que está haciendo Boris Boris hizo algo que yo hice con mi hijo ¿qué haces tú con tu hijo? hacer lo que a él le gusta ¿y qué le gusta a tu hijo? bueno las motos también ¿y a ti te gustan las motos? es decir te metiste también en el mundo que a él le encanta ahora ahora le gusta y estás ahí y me dijiste hoy mi hijo me estaba demandando un tiempo y qué bueno que estás aquí porque estás enseñando prioridades también pero lo que yo mire todo lo que ustedes han dicho en resumidas cuentas es interesarse por ellos y actuar es hacer un acto nosotros decimos ora como si todo depende de Dios trabaja como si todo depende de ti volver el corazón de un padre a sus hijos es interesarse por lo que a ellos les gusta dos o tres personas me hablaron de la amistad bueno yo tengo un criterio allí yo no soy amiga de mis hijos yo soy la madre de mis hijos y ellos tienen muchos amigos pero una sola madre ahora soy una madre que me llevo bien con mis hijos soy una madre que me intereso por sus gustos que aprecio lo que ellos aprecian y he aprendido a amar lo que ellos aman aprendí a amar a mis viernos solo porque mis hijas ellos aprendieron a amar a la suegra también solo porque mis hijas me aman pero aprender a amar lo que ellos aman tomar tiempo por los detalles pequeños comunicarme abrazarlos pero lo que vemos es que los padres estamos tan ocupados que no tomamos tiempo para volver nuestro corazón hacia nuestros hijos le hago una pregunta les hago una pregunta ¿cuántos padres aquí algún día orando les han dicho Señor te entrego la vida de mis hijos? ¿cuántos han orado? hace un tiempo yo estaba orando y el Señor me dijo ¿por qué la gente me pide algo que ellos pueden hacer porque yo hice por ellos lo que ellos no podían hacer que es la cruz del Calvario? el resto usted lo puede hacer dice el Señor yo les he entregado a los hijos ¿en manos de quién? del valiente ¿por qué? porque los valientes saben dar dirección a sus hijos ¿por qué me los vuelven a entregar? porque es una responsabilidad nuestra encaminarlos ¿cómo? primera primera cosa una madre se da inmediatamente cuenta para que es bueno su hijo ¿si o no? este me salió bueno para esto este me salió bueno para el otro no podemos tratarlos como ganado como se trata en muchas casas todos a bañarse todos a cambiarse todos a acostarse pero son diferentes son diferentes ¿si o no? uno es noctámbulo y el otro es más dormilón no sé entonces ¿qué tienes que hacer tú? encontrando los dones y talentos ¿acaso el Salmo no dice Salmo 138 que dice que yo estuve en la gestación tuya dice la palabra dice y escribí cada cosa en el libro de la vida de ellos es encontrar que escribió Dios en el libro de la vida de mi hijo con los dones y talentos ya sé para qué es bueno ese muchacho es ayudarle a alcanzar el propósito de Dios en la vida de ese el otro va a ser diferente pero por eso que un hombre debe ser valiente para darse cuenta hacia dónde va su hijo ahora mire esto los hombres somos dadores de identidad no solamente eso llevan nuestro apellido y quién los cría la mamá ¿por qué? porque es más cómodo pero no es el plan de Dios el plan de Dios es que el padre sea el que da una identidad a sus hijos hombres y a sus hijos mujeres ¿qué pasa cuando no está el padre? ausente no importa la razón con la que uno está que entonces hay una familia disfuncional que no está cumpliendo el propósito de Dios vemos la frustración de padres en la iglesia porque sus hijos no quieren llegar a la iglesia pero tenemos aquí la esperanza de entender que Jesús que nuestro buen Dios es el padre de huérfanos y como madre si usted está sola no piense ah yo no puedo porque hay un Dios que es el padre de sus hijos y usted no haga de padre y madre ¿qué hacemos cuando el corazón de tu hijo está tan lastimado como el mío? estoy hablando de mi hijo Javier entonces él está en la iglesia pero él no muestra no está dando un fruto todavía realmente está en la iglesia claro él nunca sale conmigo él dice no yo no no papá vamos hijo no no yo no no quiero ir yo había separado el corazón de él y cuando era chico no no yo me voy con mis amigos usted se queda acá en la casa papi yo quiero no yo me voy porque era un irresponsable borracho alcohólico que sabía que si lo llevaba lo podía ir a perder en algún lugar entonces a lo mejor se queda con su mamá pero eso es separar más más y más ahora está en la iglesia ya soy pastor he vuelto mi corazón a Dios ¿qué hago para recuperarlo? entonces aquí permíteme leer un extracto de este libro dice una persona convertida a Dios debe también convertirse a su familia al igual que la conversión es una experiencia sagrada y difícil de explicar ese momento en la relación en la familia llegará cuando los padres despierten a la realidad a la realidad que viven reconozcan el valor del corazón de sus hijos y aprendan a trabajar en equipo para satisfacer la necesidad de identidad y pertenencia de ellos esto conlleva pasar por alto sus propias diferencias y brindar a los hijos el amor incondicional que Dios da a cada uno de nosotros un amor que permanece a través de la vida desde la cuna hasta la tumba los padres convertidos a sus hijos los impulsarán cual flechas hacia un destino y un propósito mayores sin considerar el esfuerzo que eso lleve porque la mayor necesidad de niños y jóvenes o que niños y jóvenes tienen para alcanzar su destino es una familia que les dé amor dirección ejemplo identidad y apoyo ahora que hago con un hijo que si llega a la iglesia que yo no sé que está su corazón roto pero comienza a producir el fruto ¿cuál es el fruto de él? comenzamos a ver sus ojos rojos el carro lo hará cigarrillo y tú dices ¿Javier está pasando algo malo? no, no no está nada malo hasta que vienen varios accidentes continuos en el carro hasta cerca de perder la vida de romperse el hígado por cuatro partes y decir los médicos esto es un milagro de Dios este muchacho debió haber muerto ahí en ese accidente y que él te está diciendo Dios me está hablando Dios me ama Dios está hablando a mi corazón pero no puede salir del entorno entonces uno comienza a pensar como pastor este hijo me está trayendo vergüenza y soy confrontado por Dios que me dice no se trata de ti se trata de su vida y de su vida eterna a veces el padre dice me está causando una vergüenza pero esa vergüenza es simplemente el fruto de lo que él está dando por causa de un mal general que está dirigiendo mal la tropa y entonces él comienza a dar un fruto ¿cómo voy a ganar el corazón de él? la primera cosa que Dios me habla es pídele perdón muchos padres deberían reconocer sus errores a veces lo vemos por debilidad cuando debería ser el máximo acto de valentía de un hombre reconocer que nos equivocamos que no somos perfectos no importa si eres pastor o no eres pastor eres el hombre de tu casa reconoce que te equivocaste porque el fruto dice que te equivocaste no es un mal hijo Dios no da malos hijos él da lo mejor lo mejor que él tiene nos da a nosotros nosotros los dañamos en el caminar los hijos son buenos y entonces uno llego a la casa un día y me acerco me acerco tanto a él y le digo Javier quiero que me perdones por todo lo que hice él me contesta un poco es como un golpe para él que su padre le está pidiendo perdón y él dice papá siempre te perdoné nos abrazamos pero no es suficiente el perdón simplemente es una puerta que se abre para que entre una restitución porque el perdón simplemente está abriendo la puerta del corazón es reconocer yo me equivoqué el fruto que tú estás dando es por mis equivocaciones Javier créeme que todo lo que te enseñé no fue bueno fue malo era el pensamiento de un alcohólico de un huérfano que no tenía padres no tuve la dirección hijo créeme ahora la palabra de Dios ha puesto dirección en mi vida pero no sabía cometí errores Javier me abraza lloramos juntos pero todavía sigue dando el mismo fruto porque viene a la parte de la restitución es todo lo que hice para separar el corazón de él como ganar el corazón de él y es lo que muchos hacen es vamos a meternos y alguien dijo en el mundo de ellos usted no puede créame que no puede meter a su hijo en su mundo porque su mundo es demasiado grande para él él todavía no ha llegado a la edad suya él todavía no ha cruzado esas etapas de su vida usted si ha pasado por ahí y usted puede meterse en el corazón de él haciendo cosas que a él le agradan es interesarse por las cosas que le interesan es parar por un momento tu mundo para restituir el tiempo que perdiste el tiempo que se que se comió dice la biblia la oruga el saltón el revoltón son tiempos que nosotros perdimos que deben ser recuperados como se ganan las relaciones no es tiempo no es invertir tiempo en el ser que amas después de reconocer tu errores entonces me comencé a acercar a buscar que le agradaba a él en aquella época le gustaba mucho el nintendo y se encerraba con amigos me metí en ese mundo me compré mi propio nintendo comencé a jugar comencé a meterme hasta que le dije Javier podemos jugar juntos me dijo papá tú no juegas el nintendo tú solo lees la biblia no yo juego nintendo yo había estado capacitándome horas en el nintendo estaba por ganar el corazón de él me metí en su mundo estaba bien jugábamos horas juntos se emocionaba entraba a mi cuarto papá quieres venir a jugar salía disparado dejaba todo de lado porque estaba ganando el corazón de a quien había perdido sabe no pasó mucho tiempo que se acercó un día en la iglesia y me dijo papá como puedo ayudarte aquí en la iglesia hoy es el director de Whitaker House la casa publicitaria más grande de los Estados Unidos la semana pasada cuando estábamos en Miami el dueño de la empresa y una de las altas personas que dirigen me dijo de esta manera el dueño con lágrimas en los ojos me dijo tu hijo ha cambiado nuestra empresa hoy somos la número uno en ventas tu hijo ha hecho un trabajo espectacular me dijo la otra mujer me dice realmente renovó toda nuestra no solo empresa sino nuestras vidas hoy está caminando con hombres de Dios que son muy conocidos a nivel mundial ¿por qué? podría estar con una botella podría haber muerto podría estar en drogas pero tomé un tiempo para ganar el corazón de él ¿se puede ganar el corazón de los hijos? por supuesto que sí se puede tomando tiempo volviendo nuestro corazón pero también aceptando la obra del Espíritu Santo en ellos la gente dice que las profecías del final de los tiempos se han cumplido todas esta no se ha cumplido porque eso es lo que la palabra dice que en los posteros tiempos el Señor volverá el corazón de los padres a los hijos y a los hijos de los padres pero dice que lo hará a través del Espíritu que habitó en Elías del Espíritu Santo la hermana atrás me dijo la oración pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé la estrategia no dice la palabra que si nosotros le pedimos sabiduría al Señor Él nos dará abundantemente no actúe sin pensar pídale a Dios estrategia y sabiduría y permita la obra del Espíritu Santo en la vida de sus hijos ¿y qué significa eso? significa que es Él quien actuará y no yo significa que no soy yo la que debo forzar porque yo no soy el Espíritu Santo significa que tengo que dejar que el Espíritu Santo obre hacer lo que yo debo hacer y dejar que el Espíritu Santo lo haga pero también es preciso aprender cómo manejar las relaciones interpersonales las relaciones interpersonales son difíciles aprender a manejar las relaciones interpersonales implica y le pregunto cómo reacciona cuando su hijo piensa de manera diferente a la suya cómo reacciona usted cuando su hijo o su hija o cómo reaccionaría le dice no estoy de acuerdo con tu estilo de vida papá yo quiero vivir de otra manera cómo maneja cuando hay conflicto y cuando hay presión cómo maneja las relaciones interpersonales permítame darle un consejo nunca corte la relación con su hijo aunque él viva de la peor manera Jesús la gente dice no, no vayas a ciertos lugares pero sabe Jesús ganó a sus amigos no a sus enemigos que es lo que quiero decir que mantuvo la relación aún con aquellas personas que no se merecían porque tenía un propósito en mente ganar el corazón no quiebre las relaciones con su hijo maneje las relaciones interpersonales con sabiduría yo nunca quebré la relación perdón tú me enseñaste mucho en eso nunca quebré la relación con nuestros hijos nunca cuando Javier hacía cosas indebidas yo sabía que él estaba haciendo cosas indebidas sabía que no actuaba bien y se lo decía no estás haciendo bien hijo pero jamás rompí esa relación con él porque entonces ¿cómo puedo influir en él? cuando Javier tuvo una novia déjame contar esto cuando Javier tuvo una novia que era una chica no cristiana era una chica que vivía en otra ciudad en Guayaquil una linda chica bonita buena pero no era creyente entonces yo pensé tengo dos opciones plantarme y enojarme y decirle esta chica no entra a mi casa o tratar de ganarme a la chica para Cristo esta chica vivía en otra ciudad y venía de vez en cuando a Cuenca y se hospedaba en mi casa dormía en el cuarto con mi hija Verónica dormía con ella en su mismo cuarto Javier dormía en el suyo no estaba permitiendo cosas que no debía pero ¿cómo voy a influir en ella? porque yo pensé así si Javier se casa con esta muchacha esta muchacha es la que va a criar a mis nietos y si ella va a criar a mis nietos yo quiero ser una influencia positiva en la vida de ellos si yo rompo con ellos no veré a mis nietos no solamente perderé a mi hijo sino también perderé a mis nietos ¿cuántas veces los padres dicen este joven esta chica no es para mi hijo y quiebran la relación y tus hijos se casan con esa persona y puede ser que les vaya mal y tú dices tenía razón sí pero al final el dolor llegó aunque tengas razón la mejor manera de ganar el corazón es mantener las vías de comunicación abiertas manejar las relaciones interpersonales con sabiduría tal cual el Señor las ha manejado con nosotros y a veces como hombres tengo que reconocer no he sabido manejar relaciones interpersonales con mis hijas y eso estaba queriendo hablar del tema de cómo hay cosas que las mujeres tienen que enseñar a sus esposos por ejemplo mi hija cuando tenía 14 o 15 menos 14 o 13 estaba en el cambio en el proceso de cambio en la adolescencia y entonces a veces mi hija se sentaba en mis faldas yo le comenzaba a tocar el pelo y me decía déjame o sea tan violentamente cambiaba se sentaba en piernas yo le tocaba me dañas el pelo y yo reaccionaba entonces lárgate de aquí y le empujaba y ahí me decía no hagas eso aprovecha el minuto que te da en este momento está en una etapa de cambio hormonal en su vida y uno se queda como pero necesita ser instruido enseñado los hombres no sabemos cosas así pero tenemos que aprender aprender a aprovechar ese tiempo y saben ganamos el corazón de Verónica cada vez que vení entonces yo esperaba que ella papi me puedes sobar me puedes dar un abrazo un abrazo la abrazaba al ratito dice me voy si mi amor vaya ya no peleaba llegué con Verónica a tener una unión tanto que cuando a ella le comenzaron a gustar los perros compramos uno compramos otro y entonces comenzamos a a concursar a nivel nacional con nuestros perros íbamos a tener 32 perros y teníamos puras jaulas afuera pero el corazón de ellos el corazón de ella pegaba a mi corazón ahí la caminaba con hígados secos en el bolsillo que es parte del entrenamiento para que los perros sigan este costado pero a mi no me gusta el hígado y andaba ahí con sus hígados secos que preparábamos para los perros es decir comenzamos a ganar el corazón de ellos poco a poco claro el problema fue que cuando ya dejó de gustarle los perros le gustaron los chicos yo no sabía que hacer con 32 perros comenzamos a regalarlo no importa los regalamos pero el corazón de ella quedó tan pegado es la tercera ella va a ser la pastora del centro cristiano de Cuenca ella trabaja tan fuerte dentro de la iglesia predica desde los 15 años en la iglesia hoy tiene 33 años de edad está en camino su tercer hijo sirviéndole a Dios con todo su corazón hace unos días le preguntó la pequeña hija de la mayor Amelia de 4 años le preguntó a una hermana que llegó y le dijo le dijo tú eres pastora dice sí tú sabías cuando eras niña que ibas a ser pastora le dijo no yo pensé ser una cosa una maestra le dijo porque yo si sé que voy a ser pastora pero el día de hoy solamente te voy a servir siendo tu asistente tu asistente cogió la cartera le dijo donde usted vaya yo le llevo vamos 4 años 5 años es decir una dirección clara porque hubo un tiempo de ganar su corazón pude haberle empujado nuevamente a mi hija sí ándate me rechazas seré un niño ¿no? ándate pero cuando manejamos las relaciones interpersonales de la manera correcta con sabiduría ganas tus hijos ganas tus nietos y estás proyectando un futuro maravilloso para tu descendencia amén y siga haciendo lo correcto no siempre da resultado enseguida ¿sabe? la Biblia dice que los que sembraron con lágrimas cosecharán con gritos de alegría criar hijos en muchas ocasiones de sembrar con lágrimas ¿quién dijo que sería fácil? pero cosecharemos con gritos de alegría si perseveramos en hacer lo correcto en esta tarde yo quiero quisiera terminar preguntándole ¿cuáles son sus sueños para su familia? ¿cómo describiría la familia de sus sueños? hay un pasaje en la Biblia que describe la familia de mis sueños el Salmo 128 lo dice de esta manera benditos sean todos los que reverencian al Señor y en Él confían su recompensa será prosperidad y dicha yo anhelo con una familia así y dice tu mujer estará satisfecha en tu hogar y eso es un reto ¿cuántos varones saben que es un reto que la mujer esté satisfecha en el hogar? eso es casi imposible pero si la mami está feliz en casa todos son felices y cuando la mami no es feliz todo el mundo es infeliz y sigue diciendo sentados a la mesa perdón tu mujer estará satisfecha en tu hogar y mira cuántos hijos sentados a la mesa son como jóvenes olivos vigorosos y saludables esta es la recompensa de Dios para quienes los reverencian y en Él confían que el Señor derrame continuamente sobre ti las bendiciones celestiales y los gozos terrenales que vivas para disfrutar a tus nietos ese es mi sueño de familia hijos como jóvenes olivos plantados junto a mi mesa vigorosos y saludables que sean espiritualmente maduros emocionalmente sanos moralmente correctos que crezcan fuertes bien plantados en los caminos del Señor y que yo pueda vivir para disfrutar a mis nietos porque solo sabré si crié bien a mis hijos cuando los ve a ellos criando sus propios hijos es la única manera le pregunto ¿cuál es su sueño para su familia? nosotros nos ponemos de pie y oramos le decimos a Dios gracias Señor gracias porque cosas así palabras así nos despiertan en nuestra manera de pensar nos confrontan alguien me dijo mientras me traigan acá los salvadoreños somos somos súper machistas yo le dije nosotros también y los coreanos también y los suizos también y los españoles también hay cosas que tenemos que cambiar si quieres cambiar el curso y el destino de tu familia tienes que cambiar hombre somos nosotros los responsables una mujer siempre luchará por su matrimonio siempre luchará por sus hijos tiene una fuerza especial pero es nuestra responsabilidad delante de Dios el destino de nuestra familia y el destino